La soledad se hace carne en mi y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mi y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo De solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras y escucharte en el viento hablar Porque puedo soñar, porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar, vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón